30 Tratan de colocar a Max Given Todos listos en el inicio del 5 y 6 Siguió la salida genial, salió mala Al igual que el ejemplar a Max Given y el favorito Y no, no, rápidamente Top Deme Se va la punta por una cabeza afuera Moche Dayan sale a presionar y no, no En el tercero viene acomodándose En el cuarto lugar está Traco Después viene por la parte de afuera El encanto en la quinta colocación Por la parte interior y el nono Una cabeza Top Deme Sigue en el segundo presionando Moche Dayan está tercero En el cuarto lugar está Traco En el quinto puesto trata de mover Max Given Afuera está Top Deme Adentro y el nono insiste En el tercero a cinco cuerpos está Traco Moche Dayan sigue cuarto Afuera Top Deme Medio cuerpo y el nono Insiste por la parte interior Ando van doblando la última curva Iniciando el 5 y 6 Top Deme se defiende Y el nono lo sigue atacando En el tercer puesto Viene avanzando el emplar Max Givene En el cuarto lugar va quedando por la parte de afuera El emplar a Traco Adelante se mantiene siempre Ahora el emplar de y el nono Posten por la parte de afuera Lo va apartando En el tercero está Max Givene Adelante se mantiene Top Deme Mantiene la punta por dos cuerpos Y el nono está segundo Max Givene está tercero Gana Top Deme Hay el nono tercero Max Givene Después llega a Traco Más atrás Genial Con el ejemplar Bansa En la última posición El encanto En la última posición En la última posición Gracias.